Muy buenas tardes, noches, esperamos que estén muy bien, teniendo una muy buena tarde, nosotros ya vamos camino a Calderitas, Chetumal, y pues, ahí vamos, ahí vamos, vamos a esperar que se vaya juntando la audiencia, ahí vamos. Pues bueno, tenemos una gira muy, muy interesante, muy padre, vamos a Calderitas el jueves, el viernes en Temax, sábado estamos en Humán, y posteriormente domingo en José María Morelos. Así es, ya Tito le dijo la lista donde vamos a estar, pues nosotros ya nos dirigimos, salimos desde la Ciudad de México hace como una hora, hora y media, que vamos de camino, y vamos rumbo a Puebla, ya de ahí le caminamos hacia Tabasco, y no, de ahí hasta Escárcega, y hasta Calderitas, Chetumal. Así, aprovechando quiero mandar un saludo a la electrónica peninsular de allá de Chetumal, la cual se va a encargar de hacer la difusión del evento. También quiero, aquí tengo una lista, y quiero también a Vania, hasta Tizayuca, Vania, Graciela, Estela. Marisol Gómez, allá de Santa Cruz, me llegó algo. Grecia, y Tony, y Laura, también, por allá por Santa Cruz, me llegó algo. A Guatemala, quiero mandar también unos saludos a nuestros hermanos de Guatemala, me pidieron unos eventos para allá, ojalá se puedan lograr. A Freddy, Estructuras Seguras, Freddy, allá de Talmanalco. Freddy, muchísimas gracias por todos los trabajos que nos haces, hasta pronto, amigo. También vamos a saludar a Katia, Fer y Sofi, allá hasta León, Guanajuato, hasta Guanajuato. Raquel Camaño, unos saludos, Raquelito. Vamos también a Cintia Vital, acá vamos a pasar por la casa, por donde vive Cintia Vital. Mayeli Jiménez y Jenny, también un saludo para ustedes. Quiero mandar también un saludo muy especial, hasta allá, hasta Calquini, Campeche. Un saludo muy especial para la profesora Ivette. Muchos besos, Ivette, hasta Calquini, Campeche. Muy lejos. Quiero mandar también un saludo de mucho corazón para mi hermanita que la operaron hoy en un ojito, tenía problemas en un ojito, pero afortunadamente ya salió bien. Ya me dijo que yo la llevé muy temprano al hospital, la operaron, salió bien, ya no me pude quedar porque ya me voy rumbo para allá, pero ya me dijo que salió muy bien. Besitos a mi Lichi, allá de Porto Ángel, Oaxaca. Tito Ronco, amigo, te mando mil abrazos. Gracias por siempre apoyarnos. Ahorita por la salida que teníamos problemas, pero gracias a Tito Ronco. Vamos rumbo para allá, para Calquini, para, perdón, Chetumal. Sin Pro-LED, allá para mi amigo Jesús, muchísimas gracias. Sin Pro-LED, las mejores luces, las que brillan más, ¿o no, Tito? Así es, diseñado para brillar. Diseñado para brillar. E igualmente, Ronco S.A. Sistemas Profesionales de Audio. Para mi amigo Tito Ronco. Así es, igual nos recuerdan aquí que no es Temax, es Temash. Ah, sí, Temash, sí. Temash, hay un tache para nosotros. Ya me habían correcido hace como dos días. No, yo me equivoqué ahorita. Ah, sí. Sí, no, no, pues usted, yo me equivoqué. Ah, no, tú te equivocaste, a mí me corrigieron. Temash, Temash. Sí, perdón, el disculpe es que... A Humán también llegamos, por allá del sábado estaremos en Humán. Sí, estaba yo viendo que tenemos que hacer una... Ya les había yo dicho que vamos a tener, pues, un poquito de problemitas, porque... De Chetumal a Temax. Ah, ¿Temash? Son siete horas y media o más. Sí. Sí. A ver, aquí estoy bien. Y, este, son siete horas y media o más, quizás a las ocho y... Y, pues, hay que instalar todo el equipo, porque nosotros vamos a instalar todo el equipo, no vamos a hacer... No instalamos medias cosas, ¿no? Entonces, así, pero, pues, primeramente Dios, ahí estaremos, ¿no? Ahorita es muy largo el viaje, es muy largo. Calculo, está por allá, por pasando Villahermosa, como eso de las siete de la mañana. Y, este, y de ahí jalarle para Escárcega y de ahí hasta Chetumal, muy largo, muy largo, pero cuando se ama algo y cuando se lleva amor a algo muy lejano, parece que estuviera a la vuelta de la esquina. ¿De verdad, Tito? Así es, así es, pues, es una hazaña canija la que nos espera, pero a final de cuentas nada que no se pueda lograr con, sobre todo, ¿no? Con todo este amor y esta pasión por todo esto del espectáculo, del espectáculo del faraónico Polimarch. Porque nosotros, les voy a decir muy, muy claro, bien fuerte y querido, nosotros amamos mucho nuestro trabajo. Nosotros siempre estamos de vacaciones, nunca trabajamos, aunque tengamos las fajeras hasta así, nunca trabajamos, porque amamos lo que hacemos. Entonces, para que usted siempre ande de vacaciones, pues, busque un trabajo que le encante, que esté enamorado de él, y de verdad que, dices, mis vacaciones es mi trabajo. Y así lo hacemos nosotros. A veces son, son viajes muy largos, pero lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, porque sabemos que este esfuerzo que nosotros hacemos, la gente lo va a recibir muy bien. Y la gente va a estar contenta, va a estar alegre, brincando, bailando y todo, y eso es lo que a nosotros nos llena. Llevar el valle hasta los rincones más lejanos de México. Claro, y aquí nos preguntan que justamente las fechas de Cozumel y Cancún, ahorita los promotores no nos han dado ninguna razón. Yo tenía libre la próxima, ya la había yo pedido a unas personas del norte de México, de Estados Unidos. Entonces, necesito esto, esta, esta, esta semana. Ahí están. No se pudo hacer nada. No, yo lo tenía para Cancún. ¿Qué otro? Cancún, Cozumel, este, Playa del Carmen. Playa del Carmen. Aún no han resuelto los organizadores. No puedo estar regresando para rato. Discúlpeme, pero es muy largo en los trayectos y no puedo estar viniendo a mi casa como si fuera a la vuelta de la esquina. No, no, no podemos estar cada rato regresando. Pues que otra cosa... Pues ya listos, están aquí ya las cuatro unidades cargando combustible. Así es. Ahí vamos, ahí vamos. Y pues esperamos estar allá, primeramente Dios, en la noche, allá en Chetumal, en Calderitas. Calderitas, y la vez que se pospuso. Ya ves que el tornado nos lastimó y tuvimos que posponerla, pero ya estamos cumpliendo. Dios mediante, ese es el principio del cumplimiento que vamos a hacer. Ya vamos para la carretera. Así es. Y a... La carretera es muy larga y discúlpenme, o sea, nosotros vamos, vamos para allá con toda la actitud, pero no sabemos qué se nos depara en el camino, ¿no? Es muy largo, no sé. Sí. Sabemos que no haya bloqueos de carreteras, porque siempre, que ya está bloqueada esto, que pasó un accidente, cualquier cosa y bloquean carreteras. Entonces, llevamos buen tiempo ahorita para llegar allá y estar, este, llegar a descansar, aunque sea un poco de tiempo y empezar a instalar. A ver si nos dicen cómo está el calor por allá. Sí, era lo que les iba a preguntar, amigos, los que están por allá, qué tal el calor, qué tal el clima. ¿Aquí no está configurada tanto calor, eh? No, sí, aquí son puros, pura gente de la zona metropolitana y Toluca. Toluca también es una metropolitana, pero, bueno, hay de todo aquí. Pues sí, pues, ¿qué otra cosa que agreguemos, este, Tito? Pues les estaremos informando cómo va nuestro peregrinar. Ok, bueno, quiero también comentarles que la música está partida en dos, en dos segmentos. Un segmento, momentos, ochentas y todo eso, que corresponde a la estrella. En principio lo hace John Barrera y trata de poner la música actual y con unos matices del pasado. Así lo pedimos nosotros para que la fiesta vaya bonita, ¿no? Entonces, este, pues sí, se usa o se emplea música actual y música del pasado también. ¿Otra cosa, Tito, que nos queramos informar? No, pues, meramente esperando a que ya tengamos esa primer fecha este jueves. Muy ansiosos por regresar con todos ustedes, con toda la gente del sureste. Porque, pues, sí, siempre el recibimiento de todos ustedes siempre es muy lindo. Muy acogedor y, pues, bueno, amigos, no sé. Acompáñenme hasta acá. Vamos a... Ah, vamos a... De hecho, ya tenemos que ir a checar lo del diésel. A pagar diésel. A pagar diéseles. Bueno, pues, muchísimas gracias. Este, ahí si les sobra una vela, o sea, pónganos para que Dios nos bendiga todo el camino, para que nos proteja el camino. Yo sé que la gente nos quiere mucho y siempre hay una oración para nosotros, pero se los agradecemos mucho porque es demasiado largo el camino, demasiado largo, pero vamos con toda la actitud para allá. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!